Con infraestructuras, tanto el uso como de energía y transporte, se llama lo que en inglés se hizo famoso el término tragedy of the commons. Como estamos todos compartiendo un bien común, todo el mundo compite por él y ahí nos comportamos como cualquier sistema biológico, que queremos gastarlo y para nuestro beneficio. Entonces el altruismo es fuera de esa naturaleza, pero como bien todos sabemos, somos seres racionales y en principio hay muchos casos en la vida real donde hay altruismo, inclusive cambios de tipo de vida, como gente que decide hacer reciclaje, montar en bicicleta. Entonces en principio es una cuestión de decisión y bueno es no natural, no es lo que está dado. Por ahora lo que queda de nuestro lado es darle información como alternativa, porque si están bien calculadas las alternativas para ser altruista en el transporte, pues de repente tenemos una pequeña contribución por ese lado. Gracias.